Hoy en el canal os presento este arroz meloso con garbanzos. Es una receta que está muy buena, tiene un sabor muy peculiar, lleva algún ingrediente por ahí secretito, así que no te lo pierdas. ¡Comenzamos! Empezamos con nuestra receta, vamos a incorporar al vaso una cebolla partida por la mitad. Echamos dos dientes de ajo, añadimos 50 gramos de aceite de oliva, a ser posible virgen extra, colocamos el miximiter y vamos a picar durante 4 segundos en velocidad 5. Una vez que tengamos todo picadito, retiramos el miximiter y vamos a incorporar zanahoria. Echamos una zanahoria pelada y cortada en trozos. Añadimos 200 gramos de pimiento rojo y pimiento verde, 100 gramos de cada uno, más o menos. Si os gusta más uno que otro, pues podéis hacer la proporción como queráis. Y vamos a volver a triturar de nuevo durante 3 segundos en velocidad 5. Ahora sin miximiter porque no quiero que se triture mucho. Una vez que tenemos todo ya listo, con la espátula echamos hacia las cuchillas y vamos a hacer un sofritito de 12 minutos a 120 grados en velocidad 1. Transcurrido este tiempo, tenemos ahí el sofritito, volvemos a bajar los ingredientes con la espátula y vamos a incorporar el arroz. Necesitaremos 200 gramos de arroz, yo puse arroz redondo. Añadimos tomate frito, yo utilicé 200 gramos de tomate frito estilo casero, que me gusta mucho más. Es menos saludable, pero está más rico. Venga, vamos a comenzar la cocción del arroz. 3 minutos, temperatura varoma, velocidad 1, con giro inverso. Transcurrido este tiempo, vamos a incorporar el agua. 800 mililitros de agua. Echamos unas cuantas pizcas de sal, aunque bueno, luego si queréis podéis rectificar sobre la marcha. Pero claro, yo utilicé una pastilla de caldo de pollo, entonces eché menos sal por eso. Vosotros ya iréis viendo, si no queréis poner pastilla, pues sabéis que tenéis que echar más sal. Ponemos una hojita de laurel, echamos una cucharadita de comino, también opcional, a mí es que me gusta mucho el comino. Una pizca de pimienta molida negra. 400 gramos de garbanzo ya cocido, lavado y escurrido. A mí me flipan estos garbanzos. Encima usé unos que tengo super premium de las conservas Pedro Luis, creo que era. Siempre se me olvida si es Pedro Luis o José Luis, pero vamos, que son unas conservas super top y super famosas. Removemos un poquito con nuestra espátula y vamos a programar 18 minutos, temperatura varoma, velocidad, cuchara. Atención, que en la imagen se ve un fallo, no puse giro inverso. Poner giro inverso mejor, ¿vale? Se me olvidó, luego lo activé yo, pero lo he dicho, que no se os olvida a vosotros. Y transcurrido estos 18 minutos, fijaos, tenemos lista nuestra receta. Yo lo que hago es volcar lo que visteis que lo presenté y es que es un arroz meloso increíble. Está muy rico, tiene su toque al mezclarlo ahí con los garbanzos, también al llevar comino. No sé qué pensaréis, pero yo no suelo comer los arroces con comino. Y queda así como un guiso, o sea, es que es una receta que, ya os digo, estaba intentando hacer otra y di con esta receta así, pues, de casualidad. Pero al final salió bien y he decidido compartirla con todos vosotros porque me gustó muchísimo el resultado y muchas veces me preguntáis por las redes sociales, oye, Cuquito, un arroz meloso. Bueno, pues aquí tenéis un arroz meloso y rico. Si te ha gustado esta receta, pues nada, dale like, comenta abajo a ver qué te ha parecido, si la has hecho, si la vas a hacer. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, Cuquitos! ¡Suscríbete al canal!